¡Naniwa no Ega Sumurie! ¡Machande, machande, machande! ¡Ata! Reseña solicitada por el señor Toybet Recuerden que ustedes también pueden tener grandes beneficios uniéndose a mi Patreon y pueden solicitar que reseñe cualquier cosa que ustedes quieran a cambio de el capitalismo maldita sea Jimbo el comunismo no funciona Escuchan esa mierda no me deja grabar el audio carajo Acaba de temblar coños váyanse a su casa a comer bolillo Llevará tiempo para mi reseña a el capítulo de Familia y Cámara del Padre El Padrino Tercera parte A diferencia del Padrino 2 y a diferencia también de uno de lo que más popularmente se dice creo que el Padrino 3 creo que el Padrino 3 es una película casi tan buena como la primera sí muchos muchos me han dicho es que el Padrino 3 es innecesaria porque pues qué mierda necesitábamos saber de Michael Viejo y el Timeskip y la chingada miren sé que me quejé en la 2 de que el flujo narrativo por culpa de los de los saltos de tiempo entre el pasado de Vito y el presente de Michael sacaban el tono y que sacaban como como de la inmersión de la trama y que los dos tonos eran diferentes y que me gustaría que fueran películas diferentes y todo eso dos películas separadas sin embargo me encanta que aquí en la 3 Michael vamos primero el contexto sé que si las veces seguidos dices a que mierda se tardaron se saltaron veintitantos años de la vida de Michael sin embargo hay que tener en cuenta que sí hay veintitantos años de separación entre ambas películas no sólo Al Pacino como actor como persona no es el mismo joven talento que era cuando interpretaba Michael en Padrino 1 y 2 o sea ya es un para el punto de 1991 fue la película ya es uno de los más grandes actores más reconocidos de Hollywood también su personaje no es el mismo joven impetuoso y solitario es ahora más bien un viejo arrepentido no arrepentido como con mucho peso en su espalda por justamente de lo que tenía miedo Vito Vito sabía que el tipo de persona que es Michael lo llevaría hacia esa soledad vamos a todo lo que hizo creo que al final de cuentas la película cierra mostrándonos que de cierta manera la conclusión de ambos como padrinos sin querer va a dar mucho spoiler es similar aunque opuesta al mismo tiempo confesé mis pecados porque Michael tú no eres así no tienes que confesarle tus pecados a un extraño estamos hablando de una película de relevo generacional donde prácticamente muchas de las cosas que hace Michael son un eco es un eco de las acciones de Vito ya en su vejez pero con Michael llevando el cargo detrás de todo lo que hizo se hace mucho énfasis también en ciertos puntos de no les quiero dar spoilers pero bueno al final de la 2 ordena asesinar a alguien muy cercano y eso lo persigue hasta esta película hasta el punto en el que se desarrolla esta película son los 80 se desarrolló entre el 1881 y el 1882 apoyándose en hechos que verdaderamente pasaron en la iglesia del Vaticano pero bueno obviamente cimentados cimentados en la ficción nunca odies al enemigo afecta tu juicio si comparto un poco el punto de los que dicen es que es reiterativo de hacer un punto y se repite y se repite y se repite tal vez un poco esa es la razón de por qué no haya más de tres partes y de por qué muchos consideran que sea innecesaria la tres y a nivel muy personal a mí me gusta mucho esta tres y siento un tanto más innecesaria la dos sin embargo para apreciar lo que se tiene que apreciar de Michael en esta es necesario ver la dos oh sí mencioné el doblaje en la parte anterior en esta ocasión no tenemos dos doblajes solamente hay uno el que se realizó en el 91 supongo que al ser más reciente tenía más posibilidades de ser recuperado y restaurado para darle una calidad adecuada y ponerlo en las versiones lanzadas en blu-ray y streaming y tal así que sí aquí no me pongo en el plan ah este busquen tal doblaje la verdad es que sigo sosteniendo que vale mucho más la pena verlas en inglés pero el doblaje está muy bien hecho así que sírvanse adelante creo que la diferencia con las otras es que el ritmo es más rápido si son tres horas pero pasan más cosas y aunque no de manera tan exacta como la primera recuperamos esto de que cada media hora ocurre algo cosa que creo que no mencioné en la reseña anterior pero no está presente en la anterior aquí se recupera un poco y si le fuera a hacer más paralelismos pues bueno al igual que la primera donde la última media hora se lleva a cabo en la casa aquí también la última media hora se lleva dentro de la ópera de Sicilia concluyendo con una nota triste realmente creo que las tres películas del padrino cierran completamente el ciclo de Michael si algo me como que incomoda de que en la dos estén intercalados las escenas de Vito es si bien el libro se va sobre la vida de Vito y Michael las películas prácticamente van sobre Michael así que pues bueno está casi al nivel de la primera y está más arriba que la dos así que se merece un 9 de 10 ¿Qué es esto? ¿Cuál es la función? Tú no vas a destruir la la de la Gracias por ver el video.